Ella casi ni sale, la traición no es el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga, que se olvide que esta es su canción Y baila, 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 baila la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 baila la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe FTNT Music Zyke Justo como te ves, moviéndote así Dejándola a ti mi idea Me gusta demasiado aquí me tienes deseándote De la noche imaginándote Por el cuyo besándote Y por el menos agarrándote Que conmigo tú te vas a hacer algo más Que no puedas olvidar Conmigo haces sentir lo que no has sentido con alguien más Conmigo tú te vas a hacer algo más Baila, 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 baila la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila la música pa' que esto no pare y qué y el 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 Subtitulado por Jnkoil